Este vídeo que vas a ver a continuación es un extracto de las conversaciones que mantenemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en nuestro canal de YouTube Hora Española. Si deseas participar, ya lo sabes, estás invitado. Matilde Bicolungo, doctor, me pasaba con mi exmarido, trataba de imponerme la ley del hielo, pero yo lo ignoraba y de forma instantánea cambiaba la cara y actitud. ¿Por qué? Bueno, porque posiblemente veía que no le funcionaba. No siempre la ley del hielo funciona. Depende de la persona con la que la aplicas. Si la persona con la que la aplicas al final resulta que no le hace efecto porque es una persona con una autoestima fuerte, es una persona con carácter, es una persona con una personalidad segura. Si tú eres una persona segura y con mucha autoestima, alguien te aplica la ley del hielo y tú le dices. Bueno, pues como dice la canción de Celia Cruz, que lo aten en una cometa y que le corten el hilo. Si lo mandas a paseo, si tienes esa capacidad, no tienes dependencia emocional, porque normalmente el narcisista cuando aplica esto es porque sabe las armas con las que juega, sabe las dependencias que tú tienes cuando lo haces para provocarte daño. Si resulta que aplicando la ley del hielo no te provoca daño, se va a dar cuenta y rápidamente va a cambiar y va a buscar otro tipo de manipulación.